La familia musical La familia musical Que lo que, que lo que, la familia musical Estamos aquí, Sabrina, un abrazo a la familia musical Que lo que, mi gente El show de la familia musical Nos encontramos aquí en Villarriba Hoy vine a visitar una señora amiga mía Que hace mucho yo quería conocerla A ella le dicen Matilde, la madura de Villarriba ¿Cómo es usted? Yo estoy bien Viéndolo a ustedes con su propósito Que sigan adelante Y que suban Que eso es bueno, que haga fama Por todos los lados Eso sube el país Y le da fuerza a uno Mire, usted es famoso, ahora usted se ha convertido En una influencia de aquí, de Villarriba Háblenme de eso Claro, mi amor, y hay que hacerlo Porque ya tú sabes Tiene uno que poner su pueblo alegre Y los demás pueblos Y estar con la gente bien Y amar la gente Amarnos uno con otro ¿Y cómo me la tratan por aquí? Por lo menos me tratan bien Porque tengo mucha gente aquí La quieren, la quieren Si eso, estoy demasiado agradecida Porque soy querida Mire, esa casa que está ahí ¿De quién es esa casa? Un pelotero una vaina Ah, sí, un pelotero amigo mío ¿Amigo suyo es? Sí ¿Cómo le dicen ahí? Micasio Micasio Oh, Nicasio Nicasio ¿Usted en su juventud salió algún pelotero así de la época? Porque usted era chapeadora en aquella época No, 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 no Eso no Yo no, tú ves, yo no digo de que ha sido chapeadora Agentadita, agentadita Tú sabes que uno siempre tiene lo de uno Sí Pero yo no, yo... Era más tranquila Usted como que se botó un ching ahora Ahora, después de vieja Después de vieja Con los tistos y la vaina y las redes sociales Para que lo sepa, me ha desacatado El COVID me dejó para esto Para que les sirva a ustedes Porque si yo hubiera estado muerta hoy no estuviera contigo No, y no nos tuviera morir Ni estuviera aquí alrededor de todos ustedes ¿Cómo se llama esto para acá? Esto es como una... Esto le llaman la urbanización Rodríguez Mira donde... ¿Qué es lo que hay para allá? ¿Qué es lo que usted me iba a decir que hay para allá, mire? Ah, para allá un palo, verlo allá lleno de... Sí, se está llenando de palomas Ajá, no, eso no es paloma Eso es... Esto es... Maura Maura, maura Maura blanca Y no eran negras la maura, ¿sabes? No, 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 no Eso es maura blanca Ok Todos le comen la garrapata a los animales Ok Y ellas en su cama Ellas en su cama Usted sabe mucho de esto ¿Esto está baño? Sí ¿Se tiene tiempo viviendo para acá? Claro, este es mi pueblo Es decir, muy querida Aquí fue que yo me limpie el sudor Vamos, vamos a caminar un poquito para acá Aquí me están esperando un coro Porque usted conozca un par de amigos míos Y le haga par de anécdota de la suya La de la maña También me han dicho que usted es muy jugadora de palé Claro, mi amor A mí me gusta el juego Y mucho Usted tiene alguna anécdota A mí me dice que usted una vez en un Valorio se fue a jugar Y después fue que vino y grite y muerto ¿Qué fue lo que pasó? Claro, vine a gritar No, mi hermano estaba muerto Yo jugaba Lo dejé Allá en el medio de la casa En la caja Y fui a jugar mi número Y si salía Después no me sacaba ¿Por eso compró la caja? ¿Salió el número? No, no salió Pero nada pa'lante Nada pa'lante Seguí jugando Y en la semana me saqué ¿Cuánto se sacó? ¿Usted se acuerda? Claro Me saqué casi doce mil y pico Porque jugué doscientas quinielas ¿Y qué lo hizo esos doce mil? No, mi hijo Lo invertí en la casa Yo tengo mi casa ¿Tú tienes una casa propia? No mil sino una Y ahora una mujer le hizo una Al hijo mío otra Bueno, porque usted conoce a esta gente que yo traje aquí de San Francisco Que vieron a colaborar con usted Sí, pero que son como que demasiada gente y demasiadas mujeres Ah, y que usted quería hombre Y si tú me llevas y algunas ponen servicio Sí, porque nada más hay tres hombres, hay como diez mujeres Sí Pero vamos a ver que es lo que yo dice Bueno, vamos a ver, yo no le tengo miedo a la greña Porque mira ¿Cuál? Grávala, grávala No le tengo miedo a la greña Yo soy una mujer guapa Cuidado No, pero allá no te van a coger buenas noches Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Dale pa'lante Mira ese cobro que yo traje de allá de San Francisco No parece ¿Cuál es el que te gusta? ¿Tú crees que eso es vida niño? Ay ese oña ¿Eh? Eso es vida, eso es Mira, mira Dale un consejo Matilde a ellos, a la juventud de eso sobre eso No, mi hijo, ten que iris marifo que eso no está Eso no Eso no Métete una mentica Es más hola que aquí me habían cogido ¿Y la menta? ¿Eh? No, te había regalado dos mentas A ti re Yo me lo hago bien así Oye Ay mi amor, pero venga acá y es tan rápido Tú te cambiaste a mar Ya sabes de lo que cambiaste a veces Pa' uno Niño pero tú eres muy bello para ser maricón Ah por lo que somos los bellos que somos así Ay Dios Sí, lo que somos hermosos Pero ven acá, tú tienes dinero, ¿está montado? Montado, sí, en el método tenis Ay no mi hijo, yo no quiero gente rugida en mi camino, yo te iba a conseguir un novio Es mi madre Ah, pero no, consigamelo porque yo puedo trabajar y darle también Bueno, vamos a ver si te gusta, deja que llegue el hijo mío, pero tienes que tener en cuenta Porque bolsador y pelotero Ay Dios mío, sí que me gusta Y alto Y alto Y alto Y un pa' atrás Y un pa' atrás No, que lo tenga pa'lante, yo no quiero pa' atrás No, pero él tiene pa'lante y pa' atrás porque cuando un carro no prende Se lleva al taller y se le da pa'lante Ahora se ha reempujado De verdad también Si él no corre, que haya que reempujarlo, tú lo puedes reempujar Ok Martínez, siénteme aquí, vamos a hablar un ching contigo Son demasiado para yo saludarlo No ¿Qué? ¿Qué tú le aconsejas a esa gente que paran 24-7 en un teléfono en la mano? Ay mi madre No, pero ella no alza la cabeza Ya, pues ni caso le te hizo o no te entraba Tú ves, que indecente es ella No, porque ya no No, porque ya no No, porque ya no No, porque ya él me atendió a mí Claro Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa que yo con los maricones no hago mucha liga Oye Oye Porque yo soy de un personaje que me gustan los hongos Pero ella está volteado Que él no oiga nada, oíste Así es para que lo sepan mi amor De todo, de todo, el que dio la mala fama fue él El que dio la mala fama fue él ¿Y tú le estás creyendo? ¿Qué le hace? No, mi amor Porque el pasajero se conoce por la maleta ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, porque Mírale la forma Gravámoslo Gravámoslo Mira la forma de vestir Mira Y mira la forma de sentarse Mira niño, oye Ahora De todo esto De todo esto lo tigre que aquí Y que fue para ahí que te dio ¿Tú sabes una cosa? Que yo lo quería Pero ya no lo voy a querer ¿Por qué? Me cae mal Porque no me gusta ver el hombre más hijo Entonces de estos tres Vamos a irlo a él De estos tres No, de estos tres se le ve a este Que es medio patrañoso Gravá Gravá ¿Tú me entiendes? Ajá Él tiene la carita Y que de yo no fui Pero quién sabe lo malo que es Basta, tú no caigas menta Ahí es la tuya Siempre andas con menta No, mi amor De menta yo voy a caer No hables así Tú no ves lo que hay ahí 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 Hay dólares Hay dólares Chamaco, mira, mira, mira Uno solo Ay Hay una baby No, ella te sacó una baby ahí Sí ¿Eh? Esos son regalitos que te hacen así Papi Tú tranquilo y yo nervioso Es más cadenita Coge brillo que tu mojo Oye A mi pita que tú te estás aventando demasiado Oye Así es que te inquirí Marifuqui 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 Fukimove Mira Mira Ey Dale una cura Oye Dime Él por lo menos No Te gustan así Flaquito y chiquito Te dio pa' ahí ahora No 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 El marido mío es flaco Pero no quiero más flaco No quiero más flaco No Entonces el que está llenito Ya tú ves Se partió Está confundido Y Aquí está medio llenito Pero tú lo ves que es pa' extrañoso Porque andas huyendo Porque supuestamente tiene una mujer Pero cuál ¿Cuál? El tico que está bueno y me gusta ¿El de la silla? Sí ¿Eso es el que te gusta? Cállate Dale un pa' ahí Dale un pa' ahí Yo que me da golpes Ay, 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 ay Te extraño El canto, imagina Sí Es que canta Yo que canto ¿A dónde vamos a llegar? Nos enredamos como una culebra Mira Tú tienes un tema que tú tiraste un tembo Una vaina así como que dices I'm sorry for you Marifuqui Fukimove ¿Y qué significa eso en español? Bueno, yo lo puse que lo amo a todos Como lo estoy amando a ustedes Es un inglés desbloqueado, ¿verdad? Tú desbloqueaste ese inglés Claro Que no se sabe todavía Mijo, cállate que pa' una boca sin diente y un diente Tranquilo y yo nerviosa Mira, Martín, de todo salió en película y de todo ya De todo Cállate que después de mi enfermedad y mi veje Me la cogió con loquera Pero no, quizás voy pa' arriba y no voy pa' arriba Abajo, abajo ¿Y qué dicen la familia tuya después que tú te cogió con esta loquera? No, conmigo nadie se mete, mi hija Tú tienes un hijo grande, ¿verdad? Yo lo mando a todos por un tubo y siete llaves ¿Lo manda a bañarse o no? Yo tengo una Pero no se metan en eso Yo tengo una morenita que bailaba en la patronal Le dicen Yahaira La morenita bonita Ya vete, maquito, que se abierta Mira, me gusta la morenita Mira, en el colmado Yo vi en unos videos que salieron tuyos Dije que tú te gusta pagar con mente Y se están quejando los colmaderos Ellos no tienen que quejarse Porque si tú vas a un colmado a comprar Lo primero que hacen es Te quedan cinco pesos, toma esa menta Ajá Pero no te dicen a ti Yo te voy a regalar esos cinco pesos más Para que sean diez, llévatelos diez De huevo, pago con menta Pagate con menta Por ahí te vende así ya No, mi hijo, cállate que me tiene miedo Si fue cuando Capricornio fue allá Que gustó que tú vayas a la casa mía Hay unos botellones que yo pareco billonaria Comprando bebidas ¿Cómo así? Ah, sí, unos botellones que tú le enseñaste Sí, caro, un romo caro Lo que pasa es que no son comprados Mira Aquí están bebiendo y están las botellas caras Yo me las llevo para que crean que yo tengo cuatro Mira, ya lo estamos sudando, mira cómo estamos sudando No, mi hijo, pero yo no me he acercado Sécate con eso No, pero sé que déjame usted mi imagen para yo No, pero tú, Iban chulo, mira Él quiere que le den el santo y la limona Ven, ven, ven Lo único que te digo a ti es que si tu mujer está por ahí me da O para que vean los cuajarones, que vean los rebalones Mira, ahí te iban para la capital Como vivir con una vida fina ¿Qué fue lo que pasó para allá? Se fueron un par de vainas virales Ni me acuerde eso que yo pasé todos los trabajos Yo no le agradezco nada a Capricornio ¿Por cómo así? Claro, mira, mira Porque pasa un sistema así Yo me voy a bañar y mi cuerpo no me pide el agua ¿Por qué tengo yo que mortificar mi viejo cuerpo? ¿Eh? Que tú te quedas sin bañarse Para yo darme dos baños ¿Dos baños? Sí ¿Sabes que esta vez no tiene que bañarte dos veces, Matilde? En la piscina y después en el baño Tuve que bañarme primero en el baño Oyendo música y una cámara ahí Y yo cantando Y después me lleva para la piscina de él A bañarme con un vino supuestamente seco Digo yo, pero bañándome estoy yo en agua Le dije, quítame esa botella de ahí Que yo no soy corrupta, yo no bebo ¿Le dijiste? Claro Después me busca una palipia, una menta ¿Cómo así? Una fruta Después me lleva para la cama Digo con una fruta amarga, agria Ay, mi madre ¿Y qué tú hiciste con ese entonces? Le dije todo eso, no Pero bonito fue cuando yo llego allá Me dice el que En eso de diez plantas para arriba Va tú por los escalones Digo yo, tú diste mucho cuarto para llevarme Pague el carro que yo de aquí me devuelvo Porque yo no es verdad que voy a subir Le dije yo no voy a subir ¿Y el ascensor? ¿No tenía ascensor? ¿Y eso hay? Vállate tú, una cosa que me da mi miedo No, yo le dije ahora mismo espérate que yo voy a subir Y aquí me voy Dice no hay dos ascensor Y uno para subir y uno para bajar Digo yo quiero a Dios que no se vaya la luz Y yo me quede aquí Ay, mi madre Dice no, yo tengo una planta que dura hasta tres días Digo yo gracias señor Te digo muchachos, todo como hubo el problema Cojiste trabajo para allá entonces Tú no estás acostumbrado a vivir así tan fino Un día voy aquí a Los Hilos Y me buscan un caballo Y cuando me buscan el caballo Dice para grabar Que la gasolina está cara Para ustedes que caigan vehículos Ajá Oye muchachos Y yo me dije este susto Pero un susto Viene un hombre con un camión Y cuando viene en el camión Digo yo ay díganle que se vaya rápido Antes que el caballo comience la gasolina y me tumbe que yo tengo miedo ¿Qué? Digo yo sí, 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 Tijuana me voy a apiar Porque ese es el más malo Sí ¿Cómo que él le dice? Tijuana ¿Y a qué viene ese nombre Tijuana? Pues Tijuana es una ciudad de México La gente es de loco poniéndole nombre a cualquiera Una vez el hijo mío a un muchacho le dicen Le dicen Carlos Manuel Ah, el zafiro Los papeles le han puesto di que papeleta ¿Y por qué? Yo no sé dónde está la papeleta Y que le falta tiempo para conseguirlo Y momento para gastarlo No conseguen Y le dicen papeleta Y una gente dice que tiene papeleta Pero que tiene su cuarto Y yo no veo lo que tiene Y dice que un tal colchito ¿Colchito? ¿Cómo así? Le digo así mismo fue a Tijuana ¿Qué le dije? Le pusieron Tijuana para así? Para ponerla Así poniendo seguro apodos Y tú ha puesto apodos Según tú veas la gente Por ejemplo tú lo veas a él Por ejemplo Flor del Titaje y Vaina ¿Qué apodo tú le pusieras a él? Bueno a él yo le pongo arenquitos sin huevas ¿Cómo? Arenquitos sin huevas ¿Pero cómo así? Porque es blanco y tiene la barriga en tablilla Porque es blanco y tiene la barriga en tablilla Es blanco y tiene músculo Ah Sí Ah si es que te gusta ¿Pero no te voy a saludar? Porque ella sí es serena No, 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 si tú eres... Cállate que la mujer de ella te anda fuera Cállate 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 Yo le tengo miedo a la greña Y mira una donde te quedan la... Cállate 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 Yo lo veo muy pegado a los dos Mira, para finalizar Uno de los videos tuyos que más hizo viral fue ese Que yo le tengo miedo a la greña ¿Qué fue lo que pasó con la greña? No, la greña era que no querían abrir la clase Y yo Esos muchachos fatigándome Ya me tenían aburrida y cansada Y yo para salir de... Yo fui a la escuela Y le dije Pero para el toteo o el teteo Que se yo No hay COVID Entonces para dar clases hay COVID Abran esa vaina Si nos muramos todos Nos tuvimos esta casa Entonces ¿Qué fue lo que tú le dijiste a la profesora cuando fuiste? No, yo le dije Pero vengan acá ¿Por qué no quieren abrir la clase? Ah porque hay COVID Digo yo Ajá y para bailar no hay COVID Para gozar no hay COVID Para gozar no hay COVID Y para dar clase hay COVID Le dije Y a miedo que le tienen a la greña Al otro día abrí una clase Abrí una clase Abrí una clase Tú creo que tú fuiste la clase Cállate que yo fui a donde A la escuela Ajá El chiquito mío se va para España Ajá El blanquito de Carlos Ay muchachos Te cuento y te digo Dime Que los muchachos me iban a matar en la escuela Ay mi madre ¿Y por qué? Porque tú fuiste la causa antes de que abriera en la escuela No porque ellos me aman Te aman Sí Pero toda esa culpa yo la he hecho a Tijuana Callado que no hay Pero no puedo yo salir Oye ya no puedo pegar un cuernito Ay Santilla No puedo estar en la capital estaba donde Capricornia Ajá Y pasando en un motor un hombre con una mujer Matilde ¿Te conocen para allá para la capital? Me conocen porque Sí Y si vaya yo ya salio yo en un hotel Ajá Vengo aquí aparentando que soy serio Ay me jodía yo Te jode de nada Todo eso la culpa lo he hecho a Tijuana Tijuana Algo chingado y proyecto Las redes sociales y ese tipo de cosas Para que la gente te siga siguiendo y lo que viene No que el que quiera seguirme Que me sirga Que me sirga Que me sirga Sí Que ellos saben que yo soy de ellos y ellos son míos Ajá Y que ellos saben a dónde encontrarme Yo soy la única Matilde de la de Villarriba Cualquier cosa que conmigo no cuenten Me gusten Me pueden contar Entonces que es lo que tú dices a Tijuana ya para terminar Que es lo que es Pídele lo que tú quieras a Tijuana ya para que Para que ella entonces ya Te resuelva antes de ir No Para que sea de aquí para allá Que yo le tengo que pedir mi hijo Porque Tijuana es lo que me ha traído el problema Ya ya O sea me llevan de Capricornia en vez de llevarme a gozar Lo que hizo fue que me llevó a pasar la mil y una Y eso que Ay pero déjame hacerte una historia Aquí me trajo un músico Ajá Él me mandó un músico Y dice el papá del músico Él me debe una Tú me le vas a dar bien duro, bien duro Que yo te voy a dar lo que tú me pidas Digo yo Ay no me da pena Yo le voy a dar el paso Ajá Dice dale duro Y va el muchacho que yo le iba a dar Me dijo Dame una galleta bien dura de verdad Y me da un arrempujón que carguen las guaguas Y aparte de eso Había un año que una cámara no servía de Tijuana Y parece que estaba con Dios Y ese día servió Pero así se le traje los pies Y ni se rompió tú Y servía Oye cuando yo me puse Me desgreñé los cabellos Me hicieron quitar la ropa Ay mi madre Me acosté Y cuando voy Me dicen ellos Nosotros vamos a poner un can aquí Pero el can era de verdad Había mucho romo Muchos vehículos Eso se llenó Y me mandan la policía Ay mi madre Te metí en presa No Yo tengo miedo a la policía Tengo miedo a nada Oye muchacho Oye Y cuando le di una galleta Mira dice No me cojas penas Dame duro Y yo comen todo Y que me dolía la cabeza Y la música no me dejaba quieta Oye muchacho Y le hice a ese Como le hice al cachorrito ¿A cuál el cachorrito? A esa es la galleta que le di Oye Le hice así a ese hombre Tito Y le di un arrempujón Que cayó encima de la guagua Mi madre Tú has tenido muchos problemas Ahorita Ahorita no No sacan a botellazo Para andar contigo aquí señores Así que ya ustedes saben Suscribanse Activa la campanita Aquí estuvimos con Martilde La única de Villa Arriba Si di lo fino Si di lo fino Que bastante fino Que te lo digo Dilo tú misma Y para que te pida Así es que Nos vamos De esta reunión Estos muchachos vinieron a Estos muchachos vinieron a Mi gente Miren Aquí estamos en Villa Arriba Yo desde hoy De hoy para adelante Vamos a ir con Martilde Esta es mi mamá Me va a criar A mi madre A mi madre Mi madre Porque ella me va a enseñar un tigre Y que su hijo Si pero no mi hijo Ya Como que no? No Mira buenísimo Hasta el hijo Matilde Oye este lindo Oye buenísimo Hasta el hijo Matilde Dile que se consigue de ella Llámamelo tu a calle Ayy Ahora si hay bobos Matilde Pues si suegra No No me digas si todavía No comience a buscar la vasijita Sin la vaca taipadilla Mira buenísimo Hasta el hijo Matilde Es la que te diga Dile que te diga Claro mi hijo es mi hijo Es un muchacho elegante El único de Villa Arriba El único El único Ajá Dile que te diga Te digo le dicen papeleta Momento para conseguirlo Y tiempo para gastarlo No fuimos No fuimos señores Vamos allá Así es que estamos aquí reunidos Con estos más corizanos Mi gente O sea que el que quiera Venir a conocer a Matilde La única La de Villa Arriba Con mi grupo Que venga montada Pueden llegar aquí Que me conoce todo el mundo Y pueden llegar a mi casa O si no buscan a Tijuana Que es el único que sabe Donde yo me meto Porque yo estaba lejos Y me sanqueo Ya y con todo el mundo Ya y con la soledad Ya no te salen No te salen No te salen No te salen Gracias por ver el video.